Quisiera que me dieras y descubrieras los sentimientos que viven en mi Quisiera que me dieras y aparecer dentro de ti Dentro de ti Eso quisiera Quisiera que me dieras un gesto tuyo, solo un orgullo, me haría feliz Quisiera que me dieras una sonrisa y poder sentir que estoy cerca de ti Quisiera que quisieras quererme, conquistarte para siempre De tu mano a andar Quisiera que quisieras quererme Que el primer puesto me dieras Yo quisiera, yo quisiera Una foto tuya en mi cuaderno y junto a ella dibujé todo lo que siento y lo que llevo dentro Quisiera que me dieras un gesto tuyo, solo un orgullo, me haría feliz Quisiera que me dieras una sonrisa y poder sentir que estoy cerca de ti Quisiera que quisieras un gesto tuyo, solo un orgullo, me haría feliz Quisiera que quisieras quererme, conquistarte para siempre Quisiera que me dieras un gesto tuyo, me haría feliz Quisiera que escucharas mi canción, mi canción Quisiera que quisieras quererme, conquistarte y para siempre de tu mal mandar Quisiera que quisieras quererme, que el primer beso me adhiera Yo quisiera, yo quisiera Yo quisiera Yo quisiera